Presidente Uribe, le mando unos Sukhoi, compañero, para que lo sepa. Señor Ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Mientras intentamos negociar el plan de paz, Bosnia y Herzegovina han perdido dos terceras partes de su territorio y su gente sufre un cúmulo de crímenes y atropellos en una escala que jamás debería haberse aceptado. Hoy ese país miembro de nuestra organización está a punto de desaparecer bajo el peso del terror. Las circunstancias exigen del Consejo una acción sustantiva que detenga esta exterminación. No es el momento de aparentar hacer algo, sino de realmente hacer algo. Gracias. 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 Gracias.